Muy buenas a todos, yo soy Serval y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Hergol, Soul Silver, Monotype, lo que con Aziz Hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues después de haber presentado 8 veces Vamos a ver por aquí Que vamos a ir al gimnasio Sí De tipo planta, necesito ponerme corte Por eso me he metido aquí al centro Pokémon Yo veis que me he dejado a Lefaeon en el equipo Porque es el único que puede aprender vuelo y corte Entonces él está, pero no lo puedo gastar Perfecto, y mira, a mí me ha pasado una cosa Que es que he ido a meter el Rotom lavadora Es verdad Lo que pasa es que en esta generación todavía no cambiaba al tipo de agua Fue a partir de quinta cuando ya era agua fantasma, si no recuerdo mal O eléctrico, agua No vale Entonces, como que no lo puedo usar Me ha tocado bastante los planes Hombre, era un eléctrico agua Era una locura Bueno, he entrenado Me voy a poner a Tokepik, que es el que tiene corte He entrenado por aquí a estos Pokémon Creo que me voy a dejar a Kabutops Bueno, Kabutops O Mastar Porque no tengo ningún Pokémon físico Bueno, tengo a Poliwrath Pero al final yo creo que necesitamos otro más Así que voy a dejar de momento a este Porque necesitamos poner un hueco en el equipo de cortaciones Muy bien Yo, como veis Temblaba ya es Flygon Le he enseñado fuerza Y he aprendido púas tóxicas Que lo tenía el anterior Y le he puesto Bueno, le he enseñado fuerza y excavar Y le he puesto la arena fina Por potenciar el excavar Gracias Gondi lo he tenido que tocar Y el Javi Que bueno, mientras no nos salga una escama dragón Seguirá siendo Sidra Pero sigue teniendo buenas stats 118 de velocidad 114 de ataque especial Pues de locos Ráfaga surf 3 ataque Y andando Pues cortemos Sí, para mí A partir de ahora Cada combate puede ser el último realmente O sea, estoy en ese punto en el que Uff No sé si el último, pero Son 5 gimnasios los que nos quedan Sí Así que 5 gimnasios ¿Otra liga? Y rojo Yo lo voy a intentar Pero lo veo complicado Lo veo difícil Cortación Cortación Venga Para adentro A ver si me acuerdo como era esto Yo te aseguro que no Por aquí Hay combate doble Por aquí Un segundo Tío Aquí Oye ¿Qué? ¿Por dónde se pasa? Yo estoy con el primer Combate ¿Por dónde voy? No, no, no te lo voy a decir Es que es gracioso verlo así Tío, tiene que ser por algún lado Pero que no puedo Que no me deja ir para ningún lado Que no me deja Ahora Joder Madre mía La perspectiva Tú Era bastante gracioso verlo de fuera La verdad Bueno, un sufrito para Farfetch Le podría poner rayo de hielo a este Lo tengo en palmeo Que no creo que Hostia, inversión Tú Que le he dejado a 3 PS Inversión en Crypto Bros Mira, el combate no es obligatorio El doble Ya, ya, ya Si no, estoy luchando con el doble Eh, no puedo pasar por aquí Farfetch Muere Mi dominguera Tania Ha perdido No puedo pasar por aquí Pero tío Ya se ha perdido otra vez Pero tío Me encanta, tío Soy muy fan de ti Pero que esto es Oye, hay que hacer mejor las perspectivas Vale, creo Sí, sí Ahora échale la culpa a las perspectivas Tiene pinta de que hay que pelear Contra la dominguera Tania No No Te voy a ver a ti Voy a observarte Oh No me puedo prender rayo de hielo Me lo todo Me lo goti Bueno, pues Venimos por aquí ¿Cómo has llegado hasta ahí? Ay, que por aquí no hay Que tengo que hacer cortesito Por aquí Cortesito Fiu CR7 Yo ya estoy Yanmega Ericka la Grande Bueno Esperemos a decir Que yo calculo que aproximadamente Le quedan 3 horas 47 Si ya sabéis 3 horas 47 minutos 38 segundos Para llegar a ¿Dónde estoy yo? Ya sabéis que Lo importante no es llegar rápido Lo importante es llegar Esto es un mensaje de la DGT Ministerio de Interior Gobierno de España A ver, vale Venga, bien Ahí Ahí Muy bien No, hacía falta lucha con esa No hacía falta No, yo he luchado con la otra Que tampoco hacía falta La verdad Pero bueno Uy Hancha Hancha Vale Infernape Infernape Podría haber hecho golpe aéreo también Pero el excavar con arena fina Y con esta Es bastante mejor Sí, la verdad es que Es mejor Eh, hablando Como tú Te quedan aproximadamente 43 años para llegar Voy a ir viendo Si tengo algún objeto interesante Para darle A los Pokémon A los Pomecons Tabla cielo Parte roja Cinta elegida Banda focus Muy bien Temblaba 2 Carbón se lo vamos a dar A Caputo Madre mía Es que la perspectiva De esto está hecha A traición Si tengo también Una tabla petria Me viene bien para el otro Vale Semilla milagro Estoy, eh Roca helada Campana alivio Pañuelos Seda Vamos a empezar Con temblaba Por meter las púas tóxicas Una campana concha Para este No me viene nada mal Una tabla tóxica Voy a hacer Voy a hacer el chiste Mira, te voy a poner tu pantalla Aquí Esto es chiste interno Esto solo lo entiendo yo Voy a poner tu pantalla Aquí Así cuando miro tu pantalla Parece que te estoy mirando En realidad Como Vaya Interesante En fin En fin Corremos un estúpido Velo Me parece Correcto Hola Bonito día ¿Verdad? Se está tan bien Podría estar dormiendo Uy Onichan Dime uno Onichan Onichan Ahí Uy Que tontería Como se me ha rizado el pelo Me llamo Rika Soy la líder de Ina Yo de Ciudad Zulona Como que viene de Yoto Yo ya me he despertado Encantado de conocerte Supongo que habéis venido Para enfrentarte a mí Esto me servirá de práctica De arreglo floral Y de entrenamiento Con mis Pokémon Al mismo tiempo No me vencerá Vamos para allá Vamos, vamos Vamos, venga Cuatro Pokémon Un Sandrrr 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 Riff Al 51 El primero Pues ya lo voy a hacer Un surf A este Así de ajas Púas tóxicas Con dos Ya era Ya era Tóxico ¿Verdad? Gravemente Sí Baja la velocidad Con disparo lodo No me preocupa En exceso Pues ya me cargo Al primero Moonslatch Vale Este también es fácil Baja la velocidad Otra vez Bostezo Hijo de Perkins Cámbialo Que no le vas a quitar Bueno Este es fácil Con Demolizado Demolizado Ya como le bajas La vida de lento A ver Al Sí, sí Al Munchlatch Joder Otra vez Bostezo Tío Y sigue bajándole la vida 1047 Rayquaza Yo es que no quiero que me Que me duerma nadie Tío Retira al Arbitar Pues el que entre Se va a comer un Celebi Viento y hielo Me sirve Más el veneno Es el capítulo Legendario Ahora Entre tú Con ese Tu Rayquaza También hay Y yo aquí Puño dinámico Menos mal que falla Y te vas a meter Un rayo hielo Por 4 A la velocidad Yo creo que Veneno Más el siguiente Viento y hielo Le mata Cuidado que Celebi Tenía ataque fuerte Que en el capítulo Anterior nos enfrentamos A uno Uy que no lo ha matado No le he hecho La matación Hostia Es que el Rayquaza Está al nivel 56 Ah no Espacio raro Va a ser más rápido Que yo Y el veneno Yo creo que le mata No Y va a utilizar Restaurar todo Si Pasa nada Es tercer turno De veneno Ya también Y me acierta Con el puño Dinámico El Rayquaza Un funciatito Pero no te funciona Ahora va a ser más rápido Que yo Porque ha utilizado Ah claro Se ha curado Con el restaurar todo Ticura Viento y hielo Debajo otra vez Me cargo al Rayquaza Puño sombra Vale Y Moltres Tío Pero tú que te pasa Tienes aquí Todos los Legendarios ¿O qué? Vale Se cura un pelín Con restos Rayquaza ¿A quién va a sacar? A Noriz Roca bicho Ojo También está al 56 Flipante Roca bicho A Noriz ¿Verdad? ¿Encima tiene lucha? Sí Vale Encima tiene golpe Karate Karate Kid Ahora es cuando me vendría bien Haber entrenado al Wingull Ya ves Que no era mala opción Tenía absorbe agua ¿No? Sí Vaya cidra Persecución Me mete buena hostia Menos mal que es una Noriz Golpe Karate Porque vaya hostia Vale Me tengo que quitar que este tiene antídoto Porque tiene recogido Vale Me lo cargo Qué estadísticas de Rayquaza Qué barbaridad Vale Ya he terminado Me cargo Me cargo en todo Podría haber hecho excavar con Flygoon No me da igual Pasa nada Se va a envenenar entre el surf y todo Yo creo que Bueno Medalla Arcoírie Ha sido un Esto Y me da la MT Dieci Ocho más uno A ver Dieci Surf Drenadoras Bueno Vamos a darle un Buena hostia Agua mystical Buena hostia sidra A este Vale Vale Y la Arbitar Que es el último Otro surf Encima más el veneno Perdón Dame veneno Encima que ya la había quitado un pelín de vida Surf Y conseguimos la cuarta medalla De canto Qué bien niño Eres un encanto Nos da tiempo a hacer otra y todo Yo creo Sí ¿Cuál sería el siguiente? Koga o Sabrina Yo siempre me ha parecido más fácil Koga que Sabrina No Pues vamos para allá Volemos Mete diecinueve A ver qué es Parará Parará Buena baza Ya tenía una No 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 Esperate Para salir voy a estar otra mediana You can Ah Ya Te puedo cambiar Y volverme a poner A Omanito Que no entiendo qué gracia tiene esto Tío De verdad Desde fuera se ve gracioso Ya 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 Te lo puedo asegurar Te lo puedo asegurar Vamos Salimos Celebremos Celebremos Joder Las últimas veces que me ha llamado madre Siempre he hecho otra cosa Y no le he cogido el teléfono Ah yo tampoco Pero yo Eh Ciudad Fursia Ya pero igual yo que sé A ti una piedra No te vendría mal Ya Pero no me da piedras Siempre son como vallas Vaya valla Estoy en el gym Oye y la nueva zona Donde tiene el gimnasio Blaine No es una zona nueva No De atrapación No verdad Vale ¿Cuál era ese chico? Creo que era Esta La de en medio ¿No? ¿Se pueden saltar Todos los combates? Si si Yo no he luchado Con nadie Vale Pan 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 Vale Pan Jeje Ok Creo que es esta ¿No? Te toca Lo siento mucho Solo bromeaba Yo soy la auténtica Soy esa chico Del gimnasio Fuxia La única inimitable Como le ha cambiado la voz De repente Es que está en la época De crecimiento Es adolescente Y está en época Claro Está Prepooper Vale Uf Cinco Carnival Bronzor Vamos a utilizar Las púas Como siempre Yo un terremotero Las púas Luna Mi perra ha dicho No púas no Púas no Eso es Eso es de guarros Si Otras púas Vale Ya tenemos las púas Puestas Sabes que no ¿Verdad? Hostia Despejar Por eso No me había fijado En el que ataque Había hecho el primero Hostia Hoja mágica Cuidado 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 Vale Yo me lo he cargado Golpe aéreo Despejar Me cargaré al Carnivine Y luego meteré las púas Vale Un Caterpie Sneasel Seguir luchando Aunque Uf Como tenga algo de hielo Estoy jodido Yes No me la voy a jugar Sufeación ¿Qué tenía el Javi? Sneasel Vale Caterpie Muerto Catermano Hostia Omanafist No Si ya te digo Que esto es el capítulo legendario Si si Vamos a ir con Omanito Bueno A mi es verdad Que es Sneasel Terremoto Uf Vamos a hacerle Una Energibola Hostia Tiene tierra viva Tiene tierra viva Cuidado Que este Terremoto Joder Tiene Absorbe agua 30 de vida Me ha dejado Tú Sneasel Con absorbe agua Derecho surf Después de subirme Rafa Vamos a sacar Vamos a sacar a Recuaza Porque no nos afectará El terremoto A ver Tierra viva Taqueoso A este A este A este Vale Vale Podría haber sacado a Recuaza Desde el principio Con ultrapuño Y ya está Y te puedo hacer Un demolizado Tierra viva Más Este lo debería resistir Bastante bien Si Vale Demolizado Demolizado No tiene alguno El 47 Pueden fallar Las púas tóxicas Ah no Que ya Se han melenado ya Entonces el despejar No ha hecho Lo que tenía que hacer ¿No? No lo ha quitado No lo has quitado Pues fíjate Hostia Es que esto Está jodido Le mata el veneno Vale Bien temblaba Me está Violando un man Así Así de jajas Criquetun Tengo golpe aéreo No cambio No cambio Tengo golpe aéreo Me está violando Un man Fíjate Pero ya no es Un man Fíjate Que valga Uf Contoneo Cuidado Creo que ahora Le mando al veneno Contoneo Me afecta Pero Vale Tengo algo Con los nuevos Con este Si que tengo Palmeo No te creo No lo puedo enviar El último Celebi Otra vez Otra vez Celebi Yo estoy un poco tenso Danza dragón Cuidado que se revela aquí El término de reproducción Es el Está el 44 Celebi Vale Paralizado Es el malo Otro palmeo Otro danza dragón A ver si te hago surf Ahora Como tengo esta Y más ataque especial Te mata Vale No ha sido problema Para mi Milotis Milotis está bien Aunque tenga esto en contra Si Se está carrileando todo Ah es un Pokémon muy sólido Es un Pokémon muy sólido Pero bueno Gignasio pasado Si yo creo que también Porque se estaba haciendo reducción Y me daba miedo Pero me parece que Viento y hielo más el veneno Este turno Mira no hace falta ni el veneno Yes Vale Pues los dos a lo B Si Y nivel 51 para Milotis Vaya vaya Has vencido a Koga del alto mando O sea que A mi papá Y gracias a ello Has llegado hasta aquí Eres muy fuerte Por eso he perdido Ganda toma esto Es la medalla alma Por mantener el personaje un poco Sabes de Si si A lo mejor es que Es pobrecita Nació muda Y le han puesto un modulador de voz Pero que cuando se le acaban las pilas Hace cosas muy raras Eres muy fuerte Anda te regalo esto Esto con este movimiento Puedes Venenar a tus rivales Cosa así Vale Básicamente Pues Vencido Vencido Pues dos medallitas Para la saca hoy Si yo lo dejaría por aquí Para no te entrar a la suerte Yo creo que también Está bastante Completito Distorsión No nos ha vuelto nadie Me ha dado distorsión Joder chaval A mi me ha dado reserva Que eso es como está mi coche Últimamente siempre En reserva Buah Se lo podría dar a recuaza perfectamente Hombre Tiene staff Un poquito ahí Es verdad que es como un hiper rayo Que te deja un turno sin jugar Te deja un turno sin Si Pero es que bomba huevo No acierta nunca Quítale Vamos clarísimo Lo metes en un turno seguro Y fuera Y ya está Ah Ay Un turno que sepa que Te lo vas a cargar Y después vas a poder quitarlo Si Ah Ah Vale Tú puedes Vamos Vamos Vale Pues nos quedarán Sabrina Blaine Y azul ¿No? Yes Haremos Sabrina y Blaine en el siguiente Y azul lo dejamos para un aparte Porque ese va a ser duro Azul va a ser duro Son 6 Pokémon ya ¿No? Como al 60 y pico Yo creo Habrá que levelear un poco y todo Yo creo No sé si llega al 60 Pero por ahí rondando Y luego la liga Madre mía Madre mía Pues nada Lo vamos a dejar por aquí Porque No nos ha muerto nadie Es una hazaña Hemos pasado dos gimnasios Yo creía que me iba a morir Alguien en este Porque se me ha complicado La situación Yo te he visto tenso Pero al final la hemos salvado Así que Está bastante guay Para en el siguiente Ir a por Sabrina Que le vamos a dar candela Sobre todo este con distorsión No anda que no tiene suerte El cabrón A Sabrina le vamos a dar candela Ja 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 Joder Es de gimnasio de joven Pues bueno Nos vemos en el siguiente En el canal de Aziz Recordadlo Adiós Adiós